Hola, nos habéis pedido a través del canal de YouTube que hagamos un vídeo sobre el método general de sustitución para las integrales trigonométricas racionales y lo vamos a grabar. En sucesivos vídeos grabaremos vídeos de todos los métodos de integración y cuando os encontréis una integral lo que tenéis que intentar es encontrar pistas sobre qué te da la integral para ver de qué tipo es y con eso deberíais saber un método de cómo solucionarlo. Entonces vais una integral a estas de este tipo. Este tipo siempre se soluciona así y la resolvéis. En este caso se llama sustitución general o de Bayer-Strasse porque ocurre cuando tenemos una integral racional, es decir, una división con términos trigonométricos y no se nos ocurre de otra manera más rápida para resolverlo. Entonces utilizamos este método general. Os vamos a explicar ciertas cosas porque es verdad que de este método hay que recordar ciertas sustituciones, ciertos cambios y que puede que os líe. Y os lo vamos a ir recordando lo que creo que es que os cuesta más. Lo primero es recordar cuál es la derivada de la tangente. La derivada de la tangente de u de x es u' partido por el coseno cuadrado de u. Esta es la que más usáis vosotros cuando tenéis que derivar una tangente, pero en este caso, y veréis más adelante, os vamos a recordar que esto se puede escribir como u' de la secante cuadrado de u. ¿Vale? Siempre estamos suponiendo que es u de x, u de x, todo eso. Las u las dejo como notación abreviada. ¿Vale? Es decir, la derivada de la tangente de una función es la derivada de dentro de la tangente dividido entre el coseno cuadrado de esa función. Y se puede escribir como la derivada de la función por el secante cuadrado de u de x. Y esto lo vamos a instalar ahora para los cambios. La siguiente cosa que tenéis que recordar es una manera diferente de escribir esta, la secante cuadrado. Y es que si yo pongo 1 más el tangente cuadrado de x, os lo voy a ir demostrando. Esto es 1 más el seno cuadrado de x dividido por el coseno cuadrado de x. ¿Vale? Entonces, si esto lo ponemos todo en el mismo denominador, ¿vale? Esto es el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x partido por el coseno cuadrado de x. Esto por la identidad notable es 1 coseno cuadrado de x dividido entre el coseno cuadrado de x. Y esto es la secante cuadrado de x. ¿Vale? La vamos a necesitar porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar esto. Y esto lo vamos a poder ir cambiando ahora en el método por una manera u otra. ¿Vale? Vale, pues entonces, cuando tenemos una integral trigonométrica racional, una división con términos trigonométricos, y no sabemos otro método, vamos a usar este. El método implica hacer el cambio, lo vamos a poner en otro color, ¿vale? Hacer el cambio t igual a tangente de x medios. ¿Vale? Bueno, a veces voy a escribir tangente, a veces voy a escribir tg, otras veces escribiré el seno y otras veces escribiré sin. Es que cambio de la notación inglesa a la española. Entonces, si ocurre, pues daros cuenta de que simplemente estoy cambiando la notación del idioma. ¿Vale? Este es el cambio. ¿Vale? Para poder ahora hacer lo que necesito en cualquier método de sustitución, que es ahora hacer la derivada de t con respecto de x para encontrar lo que es dt, ¿vale? Vamos a recordar otras cosas. ¿Vale? Lo primero es que el seno, lo voy a poner aquí, ¿vale? Si hacemos ese cambio, ¿qué valdría el seno de x y qué valdría el coseno de x? ¿Vale? Entonces, si nos basamos en la identidad del ángulo doble, seno de x es igual a 2 seno coseno del ángulo mitad, ¿vale? Vale, entonces, eso quiere decir que yo ahora esto lo puedo escribir, ¿vale? Recordar que si hacemos este cambio, si hacemos este cambio, sale que t igual a seno de x, veis que a veces cambio, lo siento, coseno de x, porque a veces enseñamos en el sistema británico, otra vez en español, y nos cambiamos de notación. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿vale? Esto, el seno de x es, como hemos hecho el cambio, t tangente de x medios, porque estamos hablando de eso, ¿vale? Vale, pues entonces, seno de x medios es dos, es coseno de x medios por t, o sea, t coseno de x medios, que con este coseno de x medios sale coseno cuadrado de x medios, ¿vale? Lo sigo, esta parte, seno de x, seno de x medios es coseno de x medios por t, y entonces sale que es dos coseno de x medios por t, por coseno de x medios, dos t coseno de x medios, ¿vale? Y coseno de x medios es dos t partido por la secante cuadrado de x medios, ¿vale? Sí, coseno cuadrado de x medios es uno partido por la secante cuadrado de x medios, ¿vale? Y hemos quedado que la secante de x medios se puede, la secante cuadrado de x se puede escribir por uno más tangente cuadrado de x, y esto es uno más t cuadrado, entonces esto lo voy a escribir como dos t dividido entre uno más t cuadrado, ¿vale? Vale, esto es lo que es el seno, coseno de x, ¿vale? También por el cambio entre el ángulo normal y el ángulo metálogo, por la fórmula del ángulo doble, sale que es uno menos dos seno cuadrado de x medios, ¿vale? Aplicando la fórmula del ángulo doble, esto lo podemos escribir como uno menos dos, y fijaros que habíamos quedado que esto era el seno de x medios es t coseno cuadrado, entonces esto, o sea, el seno de x medios es t coseno de x medios, como esto es seno al cuadrado, pues vamos a poner t cuadrado coseno cuadrado de x medios, ¿vale? Y esto entonces queda que es uno menos dos t cuadrado partido por la secante cuadrado de x medios, y esto es uno menos dos t cuadrado partido por, habíamos quedado que es uno más t cuadrado, ¿vale? Vale, todas estas cosas son las que supongo que os lian y que la primera vez hay que mirar, ¿vale? Porque aplicamos cosas como, pues este cambio de variable, este cambio de escribir uno más t cuadrado más t cuadrado, y lo que es el seno de x, el coseno de x con la fórmula del ángulo doble, ¿vale? Vale, pues entonces, si yo ahora hago aquí la derivada de esto, ¿vale? Me va a salir que, recordando que la derivada de la tangente es la derivada de lo de dentro de la función por la secante cuadrada, ¿vale? Esto, al derivar aquí, me va a quedar en un medio, porque es la derivada, vamos a hacerlo en otro color, igual a un medio, ¿vale? Porque es la derivada de lo de dentro, por el secante cuadrado de x medios, ¿vale? ¿Sí? Eso es el cambio, ¿vale? Y entonces, ahora, yo no puedo dejar las x así, ¿vale? Y entonces, yo tengo que escribir eso, y para eso hemos obtenido esto, dt dividido entre dx es igual a un medio, la secante cuadrado de x medios habíamos quedado que es uno más t cuadrado, ¿vale? ¿Sí? Y entonces queda, si movemos dx a un lado, ¿vale? dx es dos diferencial de t dividido entre uno más t cuadrado, ¿vale? Entonces tenemos lo que es dx y tenemos lo que es t, ¿vale? Ese es el cambio que vamos a hacer, ¿sí? Y podríamos tener lo que es, ¿sí? Vale, entonces, una vez sabemos esta teoría, lo vamos a aplicar, por ejemplo, a un ejercicio, y a lo mejor grabamos más vídeos con ellos, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que tenéis la adecuación para que veáis cómo el método general funciona bastante bien. Vale, por cierto, recordad que cada vez que estéis haciendo las integrales trigonométricas, muchas veces os va a salir la derivada, o sea, os va a salir como solución la arcotangente, ¿vale? Es algo que sale mucho. Entonces os recuerdo que si tenéis la arcotangente de u, recordando que esto es u de x, ¿vale? Es la integral, os recuerdo que si tenéis algo como u' dividido entre 1 más u cuadrado, diferencial de x, esto es la arcotangente de u de x más c, ¿vale? En las problemas trigonométricas sale muchísimo esta, y tenemos que saber que esta integral es la arcotangente, ¿vale? Y cuidado con una cosa que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, estamos aquí, vemos que es una integral, no la puedo hacer de otra manera, es una integral traccional porque es una división y es trigonométrica. Pues vamos a meter el método general. En el método general, t es igual a tangente de x medios, ¿vale? ¿Sí? Coseno de x, hemos creado que era 1 menos 2t cuadrado partido por 1 más t cuadrado, ¿vale? Para eso necesitábamos esto, para poder meterlo ahí. Y de x hemos creado que era eso, ¿vale? Pues entonces, esa integral de x vamos a ir sustituyendo. Vamos a empezar por este trozo de aquí, entonces queda la parte de abajo, aquí, queda 2 menos 1 menos 2t cuadrado partido por 1 más t cuadrado, ¿vale? Lo único que hemos hecho aquí es 2 menos coseno de x y hemos usado la rotación de la sustitución, ¿vale? Y entonces, arriba teníamos dx y el dx me queda con el cambio 2dt partido por 1 más t cuadrado. No os olvidéis de los paréntesis antes de los signos y que es importante, ¿vale? Entonces, si ahora tenemos cuidado, esto sale 2dt partido por 2 menos 1 es 1, esto cambia el signo, entonces queda más 2t cuadrado, todo entre paréntesis, 1 más t cuadrado, ¿vale? Vale, seguimos operando con cuidado. El 2 lo vamos a sacar, no lo necesito. dt me queda ahí, ¿vale? Cuidado que, esto es lo que teníamos que tener cuidado, 1 más t cuadrado aquí, ¿vale? Se nos había olvidado eso, ¿ok? Porque solo hemos hecho esta resta, este cambio de signo y todo multiplicando, ¿vale? Vale, entonces, tenemos ese cambio, ¿vale? Si ahora esto lo ponemos en el mismo denominador, me va a quedar 1 más t cuadrado más 2t cuadrado partido por 1 más t cuadrado, ¿vale? Todo esto multiplicado por 1 más t cuadrado. Yo esto lo cambio y al final me queda, ¿vale? Que ya sé que tiene que ser algo relacionado con el arco tangente. Y esta es la siguiente cosita que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Vale, cuando tengamos estas cosas y esto no sea un 1, lo que vamos a hacer es... Vamos a meter ese 3 dentro del cuadrado. Entonces, 1 más, para que me quede un 3 fuera del cuadrado, dentro, tiene que quedar raíz de 3, ¿vale? Y ahora tenemos 1 más un cuadrado, aquí tengo que tener u prima. La u prima, la derivada de esto va a ser raíz de 3. Como no tengo la raíz de 3, yo voy a tener que hacer 2... Voy a tener que dividir por eso, ¿vale? ¿Sí? Como tengo la división de eso, ya puedo decir que esa sería la arco tangente... Bueno, vamos a ver. Yo tengo que poner arriba, arriba va a ser eso. Vamos a hacerlo paso por paso para no saltarnos. ¿Vale? No quiero liar a nadie. Entonces, esto. Vale. Esto lo metemos multiplicando y dividiendo para que no cambie. Vale. Todo esto es el arco tangente, entonces tenemos 2 raíz de 3, todo este trozo de aquí, la solución es el arco cuya tangente es raíz de 3, t más t. ¿Vale? Ahora, entonces, siguiente cosa. En vez de hacerlo así, muchas veces lo veréis así. Si yo tengo... Lo voy a hacer aquí. Si yo tengo 1 partido por raíz de 3... ¿Vale? Esto se puede escribir multiplicando y dividiendo por raíz de 3. ¿Vale? Se puede escribir como raíz de 3 partido por 3. A ver, no he hecho nada. He multiplicado por raíz de 3 y dividido por raíz de 3, no me cambia. Y lo único que he hecho ha sido describirlo diferente. 1 partido por raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3 partido por 3. Entonces, a veces veréis esta respuesta como... ¿Vale? Es lo mismo, se puede dejar de cualquier manera, pero ahora hay que deshacer la sustitución. ¿Vale? Y esa sería la solución usando este método. ¿Vale? Entonces, recapitulo. Tenéis que revisar en el vídeo estos cambios, revisar esta parte de teoría. ¿Vale? Pero una vez que os eventuales, este cambio, lo que es de X, lo que es seno de X, lo que es coseno de X, o cómo se saca. Vosotros decidís, depende si tenéis buena memoria. Yo no lo tenía, yo preferiría aprenderme el método y hacerlo en el examen. ¿Vale? Luego ya podéis aplicarlo para cualquiera de las integrales trigonométricas que sean divisiones y no sepáis resolver de otra manera que se vea más claro. ¡Vale! Gracias.